Hola, soy Andrea Palacios de Blue Studies International y hoy en Ask Andrea Palacios tengo una pregunta de JP y de Jorge. Ellos me dicen, hola, más o menos ¿cuánto puede costar el curso de inglés un rango de precios en dólares australianos? Bueno, les cuento que contamos con un rango bastante amplio. Podemos encontrar cursos desde 150 dólares la semana hasta 450, 500 dólares la semana. ¿A qué se debe esta diferencia? Los cursos, más o menos, que les comento, de 150 dólares la semana, son cursos que pueden encontrar en instituciones privadas. Estos cursos de precios muy económicos normalmente no tienen una muy buena calidad. Entonces, tienen que tener muy en cuenta eso en el momento que ustedes hagan su elección del curso de inglés. Más o menos el rango de precios entre cursos de inglés en colegios privados puede ir desde 150 dólares, que es muy económico, realmente no les recomendaría mucho de pronto que accedieran a este tipo de cursos. Entonces, hablemos más o menos, que puede ser entre 180 hasta 250 dólares la semana en una institución privada. ¿Qué quiere decir esto? Las instituciones privadas son básicamente, pueden ser un piso en un edificio, pueden ser tres pisos en un edificio, donde ustedes solamente van a estar con estudiantes internacionales que vienen a hacer sus cursos de inglés o están haciendo otro tipo de cursos. Las instalaciones no son tan grandes, de pronto no van a tener muchas, de pronto una biblioteca, o una cancha, zonas verdes, o una cancha de tenis, o una cancha de fútbol. Son más bien, de pronto un poco más pequeñas. La ventaja es la ubicación. La mayoría de ellas están en el centro de la ciudad y los horarios pueden ser un poco más flexibles. Algunos de ellos tienen horarios por la mañana, por la tarde, por la noche. Entonces, esto permite que de pronto el estudiante se pueda cambiar fácilmente de horario si está disponible el nivel que va a estudiar. También tenemos las instituciones del gobierno. Estas instituciones del gobierno, los precios de inglés, más o menos, son entre 260 y 300 dólares la semana. Las instituciones del gobierno, las instalaciones son un poco más grandes, son un poco más amplias, ya van a tener otras facilidades. Allí sí van a tener una biblioteca, van a tener canchas, van a tener gimnasio y van a tener la oportunidad de interactuar con australianos. La ventaja, de pronto, de estudiar en una institución del gobierno, que en Australia le llaman TAFE, es básicamente que los están preparando académicamente para que, independientemente que vayan a hacer un curso con ellos, ustedes estén preparados. Cuando terminen todos los niveles, tengan todos los niveles de inglés, tengan ustedes un muy buen nivel para que pasen directamente a sus cursos. Puede ser un diploma o inclusive una carrera profesional. Y el último rango lo tenemos en las universidades. Las universidades, normalmente los precios de inglés están por encima de los 300 dólares, 400, 500 dólares. Pero nosotros para Latinoamérica, por lo general, siempre tenemos becas o especiales en los precios. Entonces, básicamente, en este momento, por ejemplo, tenemos algunas universidades que el precio de inglés es igual al de una, al de un TAFE o al de, al de una institución privada. Está más o menos en 260, la universidad más económica que tenemos en este momento, pero puede, normalmente, es aproximadamente para latinoamericanos de 300 dólares en la semana. El nivel en la universidad es un poco más alto, es un nivel más académico. Los horarios no son tan flexibles porque tienen horario básicamente como de universidad, pero sí les exigen mucho más. Entonces, depende de tus objetivos, depende de lo que quieras hacer después de terminar tu curso. Es donde debes determinar en qué institución vas a estudiar. Si te conviene más estudiar en una universidad o en una institución del gobierno o en una institución privada. Para eso, los invitamos que si quieren venir a nuestras oficinas, les podemos dar toda la información acá de los horarios, qué tipos de cursos tienen cada institución, dependiendo de lo que ustedes estén buscando. Entonces, recuerden, si tienen alguna otra pregunta, lo pueden hacer en Ask Andrea Palacios y con mucho gusto les haré un video y les contestaré sus preguntas. Chao.